Evidentemente defendernos de la mejor manera posible, intentamos hacerles una presión alta para que ellos no se sintiesen cómodos en su inicio de juego. En algunas fases quizá no con todo el volumen de acciones que nos hubiese gustado lo conseguimos, pero sí cuando fuimos de verdad y convencidos conseguimos crearles problemas y recuperamos la pelota en unas cuantas situaciones. Y después es un equipo que te asige prácticamente defenderte cerca de tu propia área. Entonces ahí hay que priorizar dentro, ellos acumulan mucha gente dentro, tienen capacidad para resolver situaciones inverosibles muchas veces. Entonces lo que sí vamos a tratar es de hacer las dos fases, vamos a decir, de la forma más efectiva. Si nosotros somos capaces de apretar arriba y de robar, lo bueno que tenemos es que tenemos muy poco espacio para llegar a la portería rival. Cuando lo tenemos que hacer desde nuestro propio campo, evidentemente hay 60-70 metros para llegar allí, pero también es una de nuestras virtudes. Entonces aquí hemos hablado muchas veces de la capacidad que tiene el equipo de defender y de atacar de diferentes maneras. Y creo que en este partido se puede dar más o menos lo que se dio allí. Espero que consigamos ponerles en más volumen de acciones, en más situaciones, durante más minutos, con esa presión alta en problemas para iniciar. Bueno, para nosotros, ¿no? Pero también te digo, conociéndoles como le conozco, me sorprendería un poco que no esté en condiciones para poder jugar. Porque también han sido unas vacaciones de navidades muy cortas, en las cuales no se pierde demasiado. Y los jugadores, yo creo que muy rápidamente vuelven a tener la forma. Y vuelvo a repetir, le conozco, sé la ambición que tiene, no sé cuáles son las decisiones que tomará Valverde, pero en definitiva yo estoy preparado y cuento con que vayan a estar todos. Y si no están Luis y Leo, el Barcelona tiene una plantilla de mucho nivel, ¿no? Como para que su nivel no baje excesivamente. Sabemos que Leo no es fácil de sustituir, pero seguro que los que salgan en su puesto, si él no juega, van a dar también, o van a exigirnos un partido de máximo nivel para nosotros.